Me pudiste conquistar Amanecer y tú mi caso Me habrías hecho bailar lo que quisieras tocar Ahora es demasiado para ver Ya no lo siento, tu hora pasó Ya no te deseo, entiéndelo Ya no, palabra, no puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, seguro, tu paz se borró Si alguna vez fui tuya, olvídalo Ya no, en serio, tu tren se perdió Todo se ha acabado entre tú y yo Ya no Ya no, no, no Ya no, ya no Me pudiste colocar como adorno que mirar Y tú mi caso Hacerme brisa de mar O una piel que acariciar Y tú mi caso Me habría puesto a tus pies Sin preguntas ni por qué Ahora es demasiado para ver Ya no, lo siento Tu hora pasó Ya no te deseo, entiéndelo Ya no, palabra, no puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, seguro tu paz se borró, si alguna vez fui tuya olvidarlo Ya no, en serio tu tren se perdió, todo se ha acabado entre tú y yo Ya no, lo siento tu hora pasó, ya no te deseo Ya no, palabra no puedes creer, no tenemos nada, nada que ver Ya no, ya no, ya no, si alguna vez fui tuya olvidarlo Ya no, en serio tu tren se perdió, todo se ha acabado entre tú y yo Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no